Me imagino como ves al desbastar Como olvido las caricias de tus manos Y no entiendo el porqué de tu engaño Si todo te di No puedo olvidarte Morena Morena Tan linda Divina Perfecta para hacer sufrir Divina Ay tan linda Divina Perfecta para hacer sufrir No puedo olvidarte Hace tiempo que no sé nada de ella Hace tiempo que la busco en las estrellas Morena Me imagino como ves al despertar No olvido las caricias de tus manos Y no entiendo el porqué de tu engaño Ay, sin todo de ti No puedo olvidarte Morena Morena Tan linda Tan linda Divina Perfecta para hacer sufrir Niña Tan linda Divina Invenen Un perfecto para hacer sufrir Oh No No has podido olvidar tus caricias No veía lo malo que decía Si siempre te haces Y no te lastimé Te entregué mi amor y fallaste Yo no comprendo por qué me engañaste Ay, no Pura Linda Mi vida Perfeca para hacer sufrir Mi vida Tan linda Mi vida Perfeca para hacer sufrir Mi vida 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 Mi vida